El curso de danzaterapia, especialización danza oriental, unifica conceptos anatómicos, filosóficos y simbólicos para presentar un cuerpo integral. Estudiaremos los pilares de las danzas ancestrales, la importancia del movimiento pélvico, así como su forma y geometría, para encontrar en estas memorias el conocimiento que reubica nuestro cuerpo en armonía con la naturaleza. Desde la perspectiva oriental, el cuerpo es un mapa de nuestra existencia. Aprenderemos a observar estos registros. Usaremos movimientos pequeños y sutiles para acceder a lugares lejanos a nuestra percepción actual. Es como si excavásemos nuestro cuerpo como un asentamiento arqueológico. Usaremos la antropología para ello. De esta manera nos acercaremos a nuestros orígenes para buscar ampliar nuestra consciencia y otorgar a nuestra existencia cada vez más libertad. La danza, de forma lúdica y profunda, materializa patrones. Es un lenguaje que codifica los deseos del alma. Entender este código, así como establecer una práctica constante, un diálogo verdadero, es un soporte para vivir de forma integral. Dar voz a nuestros movimientos internos amplia nuestro potencial creativo e intuitivo, herramientas fundamentales para evolucionar. Además de actuar como un bálsamo para nuestros sentidos, este espacio de escucha interna es curativo, fortalece y empodera. La diferencia de esta técnica para otros estudios corporales es que ella se basa en un profundo conocimiento antropológico. Además de una vasta experiencia dancística y en la observación minuciosa y especializada de movimientos circulares, espiralados y pulsátiles. Estos patrones son los pilares de la existencia. De esta manera, aproximamos el cuerpo a su estado esencial. Círculos, espirales y pulsaciones son las bases de nuestro funcionamiento celular. Devolveremos de esta manera al cuerpo su organicidad. Es una técnica redonda en un mundo cuadrado. Círculos, espirales y pulsaciones son las bases. Círculos, espirales y pulsaciones son las bases de nuestro funcionamiento celular. Eres un videoclapantez con dentistas. Cierto, espirales y pulsaciones son las bases de nuestro позволosión sensors. Gracias.